La tortilla de acelga y queso que ya mismo estamos haciendo. Una sartén, sí, una sartén que vamos a ir calentando con una buena cantidad de aceite. Que se vaya calentando porque si la sartén está fría y el aceite está fría, vas a tener que irte al picnic con la sartén. Porque la tortilla se queda absolutamente adherida a la sartén. Entonces, el aceite y la sartén bien caliente. Por otro lado, y acá tenemos la acelga. Acelguita. Acelga, mirá, bien lavada. Acelga, te pido, te pido, por favor. ¿Cómo que pasan? Chicalizamos todo, cala. Ah, pero mire qué lindo. Hamelin, el flautista. Y ahí está el otro con el chiquichí, chiquichí, la rafa. Vamos, qué viernes, ché. Prepárense, muchachos, prepárense porque se van a tener que hacer una picada espectacular. La picada de amistad, calabrese. La picada de amistad. Qué bárbaro esa picada, viejo. Qué variedad, qué profusión. Qué genialidad. Pero permítame empezar con esta humilde tortillita. Acá tengo acelga. Acelga que te digo, y te insisto, lavala bien las hojas, sobre todo en verano. Lavala muy bien, enjuagala muy bien. Que le corra el agua. Si la tenés que dejar para mayor control, la dejás en un tacho con unas gotitas de lejía. Esto es de lavandina. Unas gotitas, ¿eh? Unas gotitas. Porque guarda, tené cuidado. Y entonces, una vez que está bien lavada, la podés, con el mismo agua del enjuague, poner en una sartén o en un recipiente, sin mayor cantidad de agua. Le pones una tapa, se genera vapor y enseguida las hojas están tiernas y se apachuchan. Podés, como siempre hacemos, recuperar las pencas para otras aventuras gastronómicas, ¿verdad? Las hojas, las hojas siempre son tiernas, calabrera. Ay, Juanito, Juanito. Escúcheme, Juanito, mi vida. Yo en esta cantidad de acelga, que fueron dos tazas, le puse un diente de ajo bien picado. Le eché diez huevitos, diez. Y a esto le vamos a poner sal, así muy rápidamente. Y cuidado con el tema de la sal, porque esto va a llevar una montonera de queso. Que si bien, este queso que hemos elegido, es un queso que no es demasiado duro, por lo tanto no es demasiado fuerte, puede ser un Mar del Plata o un Gouda, puede ser también una mozzarella, un cremoso o el queso que vos quieras. Pero una muy buena cantidad de este queso, porque se trata de una tortilla hecha a velocidad de la luz, rapidísimo. La podés hacer en cualquier momento y por supuesto la podés comer caliente, fría o tibia. A mí me gusta la tortilla, la tortilla fría, Juanito. La tortilla, sí, del día anterior fría. Totalmente. Me gusta mucho. Podés estacionar o a la tarde con el mate, viste que te tiene. Sí, un cachito de tortilla, vos pasás por ahí, ella te guiña el ojo y ya está, somos amigos. Y le pegás el tarascón. Bueno, ahí qué más le vamos a poner, para hacerla realmente diferencial, para que sea rica, para que sea una cosa de locos en este día feriado, en vivo y en directo. Le vamos a poner un muy buen orégano. Cocineros Argentinos, utiliza la línea de aderezos Dos Anclas. Dos Anclas, da vida al sabor de tus comidas. Pero muchas gracias, Dos Anclas. Vamos a ponerle dos cucharadas, queda rico, queda fresco. ¿Cómo está el señor Nicolás Gutiérrez? No, probó. Son rabitas que están súper tiernas, pero crocantes por fuera. Todos los esqueletos, sí. Tiene como un apanado a la milanesa, crocante. ¡Muy rico! Esto, esto, es un anticipo nada más, ¿eh? Me voy inmediatamente a mi mesa. ¡Muy aprovecho, muy aprovecho! Vaya yendo, vaya yendo. ¿Qué pasó? No, qué rico que está, qué rico que está, viejo. Muy buena. Solo un adelanto. Bueno, vamos entonces rápido con esta tortilla. El aceite caliente en la sartén. Ahí metemos todo, 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 punto. Vamos a formar parte tranquilamente de esta picada. Le vamos a hacer un lugar chiste. Sí, señor, muchísimas gracias. La verdad que sí, ¿eh? Fijate que lo importante es que la sartén esté bien caliente, insisto, como un pesadísimo, pero porque no quiero que tengas problemas en casa, no quiero que se te pegue. Entonces, calentá con anticipación, poné esas dos o tres cucharadas de aceite, dejá que humee el aceite y después le tirás todo junto, como has visto, y rápidamente moves y ahí se está generando una capa de huevo ya cocido que no queda adherido a la sartén. Y no es necesario que la sartén sea antiadherente. Para nada. El asunto es ese, cocinarla entonces, moverla, moverla. ¡Qué lindo cómo baila! Fijate, esto es una... realmente es uno de los placeres que conseguimos los cocineros. Cuando ves bailar la tortilla en la sartén y no te queda adherido, te sentís como un alivio. La verdad que está bueno, ¿eh? Ya sabés que va a terminar todo bien. Sí, señor. En ese caso, vas a bajar un poquito la llama, porque es una tortilla bastante alta, tiene 10 huevos, necesitamos que se coagulen, y no hay materia de almidón adentro que haga estructura, como podría ser la clásica papa. Entonces, le bajamos un poquito el fuego y la dejamos cocinar. De repente, dentro de unos 4 o 5 minutitos, le vamos a poner una tapa y la vamos a dar vuelta y la vamos a cocinar levemente del otro lado. Y si querés cancherear un poco... ¡De la vuelta, Calabres! ¡De la vuelta! Pero no, 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 todavía le falta, todavía le falta unos minutitos. Calcula unos 4 minutitos más y ahí entonces la damos vuelta. Y te queda espectacularmente bien armada. ¡Gracias! ¡Gracias!